Rápido, cuento a la una, cuento a las dos, cuento al... ya se acabó el tiempo, ¿sale? Sal, fíjate bien, tú, y tú, y tú, y tú van a participar por su guarache de uli, ¿sale? Le vas a echar ganas, mira, aquí donde está la raya, todos atrás de esa raya, por favor. Atrás de la raya, ahí, ahí, eso, ahí está. Hazte más para adelante, Pancho, hazte más para... Gertrudo, Gertrudo, ahí está, ahí está. Fíjate bien, ustedes como son dos, lo que van a hacer es lo siguiente, les voy a poner la muestra yo. O sea, déjame quitar esto porque se va a ver bien, marihuana. ¿Sale? Les voy a poner la muestra yo. Policía, yo dije, me han robado. Ahí está, me voy a poner esto para hacer de cuenta que yo soy como ustedes, niña, ¿sale? Les voy a poner la muestra. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Un tranquilo. Ahora sí que tienes que estar chiquita. Espérate, me lo pongo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Quién no usa calzón? ¿Sí o no? Ni modo, ¿qué haces así sin calzón? No, señora, no. Que está fuera diferente. Pero víjate lo curioso, ¿sí o no? ¿Cómo cambian los tiempos? Antes usaban otro tipo de chonino. ¿Sí o no, señora? Ese chonino que puede ponerle la pompa a la mujer, tenía que hacer un lado el chonino. Ahora usa, niña, que puede ponerle el chonino a la pompa. ¿Sí o no? Ahí está, fíjate. Niña, se para. Así. Música mayesta. Espérate, espérate, no chiflen. A ver, chíflame otra vez. Espérate, ya no me está chiflando porque yo no soy así. Ahí va, échala, venga. Después me voy de este lado. No, es que ya. Aquí me mira. Me chifla. Me chifla. ¿Sabes qué es eso? Desprecio de perra fina. Ahí va, échale, venga. Es ese sueño que tuve, despierto, tu recuerdo, bebé, de esto que siento, una sacudida, a mis salidas. Aquí. Venga. No, porque ellas van a elegir, van a elegir a los más guapos. Si tú eres uno de los más guapos, vas a pasar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es. Espérate, espérate. Ellas van a elegir y al que no elijan ya se va para su lugar por feo, ¿sale? No, 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 no. Ya se lo fue, ya me chifla. Tú estás guapo, estás feo. Es tímido, es tímido. Ya nomás hay tres, ya nomás hay tres, así que ya hay cualquier, ya hay que tú agarras al que quieras. Dale, va, va, va. Vamos, así que, caballeros, tú primero o ella después. Ella después, dale, vas primero. Párate allá, mi amor. ¿Dónde vas, Pancho Francisca? Todo ahorita. ¿Qué tal después? Ay, ya, mi amor, venga, vas. Viendo, vayá. Así. Damas y caballeros, ¿cómo te llamas? Si, verás. Dayana, damas y caballeros, fuerte el aplauso para Dayana. Y ella elige a su compañero. Así. ¡Toscan las palmas, apóyala, apóyala, apóyala. ¡Ea, ea, ea, ea! Eso, que te lo mueves, mi amor, venga. Eso, de regreso, deja. Eso. Ahí de medio. ¡Eso! ¡Sí, va a ser tu dedo! Ahora sí, elige a tu pareja. Híjole, está entre ustedes dos, tú. ¿Vas a elegir al más guapo o al más feo? Al más guapo. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Váganse ya! Ustedes, véganse para acá, véganse para acá, se va a poner bueno. Ahorita hasta me voy a encuerar yo. ¡Váganse! ¡Una, dos, tres! La gata con botas. ¡Ea, ea, ea! Ahora en medio, mi amor. ¡En medio! Apóyenla con las almas para que se vive la pérdida, venga. ¡Ea, ea! ¡Eso! ¡Váganse! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Bueno, ya nada más ven por tú, por la que vas a elegir. ¡Una, dos, tres! ¡Agárrale la mano! ¡Ay, manito, qué te lindo! ¡Diles, diles! ¡Ah! ¡Ese lo pierden, eh! ¡No, manito! ¡Chócalas, Sira! ¡Eso! Tú ya, tú, aunque no hayas participado mucho, mira. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Te va a dar un partido. ¿Sale? Porque, pues, ya ganaste, te quedaste solo, luego se casan y les terminan pegando. ¡Básale, patrulla! ¡Órale! ¡Ah! ¿A poco no las tóxicas? Son tóxicas, tóxicas. Pero aquí no hay tóxicas. ¿Verdad que no hay tóxicas? ¡No! La primera que conteste fue eso. ¡Sal! ¡Hola, guapo! ¡Ah! Ahora sí, ya tenemos a las parejas que van a bailar por su huarache de huil. Pareja número uno. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Pareja número dos. ¡Aplauso! Ahora sí. Pareja número uno. ¡Venga, chico, acá! Acá de este lado, pareja número uno, por favor. ¡Eso! ¡Agárrale la mano! ¡Eso! ¡Ah, sí, mira! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! Y tú, párate acá enfrente de él, viendo para hacia él, ¿sale? Te pregunto si te gusta él o no. ¿Sí te gusta él o no? ¿No? ¡Ah, bueno! ¿Y para qué va? ¿Por qué van a bailar? ¿Por qué van a bailar? Y ya sale? ¡Ah, bueno, sí, caballeros! Y ellos participan así. ¡Todos con las palmas! ¡Ea! ¡Ea! Y la cumbia. ¡Eso! ¡Dale medio metro! ¡Ea! ¡Ea! ¡Sí se parece a mi medio! ¡Qué medio metrito! ¡Ea! ¡Palmas! Mira, se da vuelta. Dale, vuelta a él. Dale, vuelta a él. Agárrenla, ¿no? Pero... ¡Ea! 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 ¡Alocate! ¡Sácate las manos de ella! ¡Ea! 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 Mira, 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 mira. ¡Ea! 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 eso aplausos aplausos ¿están haciendo bien? este es durandense me soltó los cargos uno, dos ya no paran no pasa nada pasen acá por favor mis amores un aplauso para la pareja número uno que casi participó más o menos venga la pareja número dos de este lado ay están los manches que bárbaros ellos ya van ganando porque ya participaron, ustedes van perdiendo pero si lo hacen mejor que ellos ustedes ganan, ¿estás de acuerdo? sale, agárrale la mano agárrale la mano ¿a ti si te gusta a él? ¿no? ¿entonces por qué lo elegiste? nada más no me querías dejar al otro ¿verdad? que bárbara, ¿a ti si te gusta a ella? ¿no? ¿y por qué le hiciste caso? ¿quién sabe? vale, damas y caballeros ahí espérenme tantito si les está gustando el show regálenos un fuerte aplauso también por favor miran llega el momento en el que te voy a pedir un favor muy grande ¿por qué muy grande? porque mucha gente piensa que hasta a veces es una ofensa pero no es una ofensa es un favor yo te voy a pedir una cooperación ¿sale? ¿por qué digo que esa ofensa? porque mucha gente cuando el payaso dice cooperación A ya va a pedir dinero vamos y se dan la vuelta y se van ¿sale? voy a comentar algo nosotros venimos aquí a divertirnos para que se la pasen bien para que disfruten un rato del show pero así como también te venimos a divertir por gusto también tenemos necesidad ¿cuál es nuestra necesidad? pues mantener a nuestra familia también porque todos los payasos aquí tenemos familia obvio, cada quien la suya no, no va a ser la misma familia no, tampoco entonces mira yo te voy a pedir una cooperación de 10 pesos señor, ya se van no se le olvida nada algo así como mi dinero te voy a estar vigilando entonces mira te voy a pedir una cooperación de 10 pesos yo sé que no todos traen 10 pesos me ha dicho la casa al rato y llego así como la familia yo estoy pidiendo mi cooperación y todavía sí, ya me voy mira esos 10 pesos ¿para qué me sirven? a mí me sirven para mucho hay un dicho que dice y por mí mañana por ustedes pero hoy es por mí mañana también ¿sale? hasta va a pedir esa cooperación no todos me van a cooperar pero vamos a ver si de todas las personas que están aquí aunque sí hay 25 personitas que me regalan esos 10 pesos yo sé que sí los hay gracias mira hasta la que está participando me regala 10 pesos así como ya que me levanta su mano y dice ahí está yo apoyo al payaso a mí me gusta el arte yo le doy esos 10 pesos ahí está fíjate bien voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto voy a contarle a las personas que me vayan regalando esos 10 pesos estamos de acuerdo voy a pasar pero sin usar la violencia ¿sale? hay un pechocos a la violencia ahí voy ahí voy voy a comprar claro ahí está vend oo ah ya está n no tengo no así ive el